Continuamos revisando más actos protocolares en Cochabamba por su aniversario. Jaycee Alanes, ¿dónde te encuentras? Esta es la primera familia, buenos días. En estos momentos nos encontramos en la plaza principal, 14 de septiembre, que va a ser el escenario de los actos conmemorativos a los 210 aniversario de Cochabamba. Ustedes pueden ver imágenes, ya ha llegado hasta este lugar la banda militar de la escuela del sargento Maximiliano Paredes, donde ya ellos están ya preparados para poder ser parte de estos agazajes que se tienen previstos. Para las 8 de mañana está previsto una entrega floral, el monumento de Esteban Arce en la avenida Adoma y Amiraya. Posteriormente toda la comitiva de autoridades se van a dirigir hasta acá, hasta la plaza principal, 14 de septiembre, para poder realizar la isa de la bandera a las 8 y media. Posteriormente también ya se prepara un palco en este lugar para poder realizar un acto interreligioso, de diferentes organizaciones religiosas que van a participar y le van a rendir homenaje también a nuestra Cochabamba. Y las actividades terminan con el TD1 acá en la Catedral de Cochabamba. Perfecto, en un siguiente contacto nos contarás más acerca de lo que pasa en Cochabamba. Gracias, Jayce.